¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Daily, la cual llegó en viernes porque no tuve chance de grabar ayer o porque estaba terminando algo que van a ver la siguiente semana. Pero bueno, esto viene, el tema de hoy vamos a hablar acerca de actuación y si aquí en la audiencia y en el público hay gente que sean directores, actores y que quieran por favor corregirme sobre todas las idioteses que voy a decir a continuación, dejen los comentarios, díganme en Twitter si quieren participar en una entrega para aclarar muchas cosas que yo seguramente voy a decir por desinformación particular, por mala comprensión. Por favor, corríganme. Aquí lo más importante es que tengamos una charla, una discusión, pero sobre todo que lleguemos a través de esta discusión a puntos más precisos de lo que alguien puede decir desde la cómoda trinchera de la ignorancia. Y bueno, vamos a hablar de un tema precisamente relacionado con la actuación por algo que me llamó la atención de que surgió durante la semana, concretamente el 7 de diciembre. Un tuit que Leticia Guayjara, espero pronunciarlo bien, público en su momento y que habla acerca de un tema que es muy particular. Y cito textualmente, bueno, aquí lo están viendo ustedes, me desconcierta escuchar que tal actriz o actor interpretarían mejor a determinado personaje porque su extracción socioeconómica o su idiosincrasia le acerca al rol. Tenemos que hablar de creación de personajes, no? Ella lo publicó este día y bueno, hubo varios comentarios al respecto que se soltaron después. Eso pues me hizo sacar algunos comentarios que yo decía precisamente sobre esa discusión que se tiene, sobre las características que debe tener un actor o actriz para interpretar un personaje. Porque si lo que quieres es que el intérprete sea casi idéntico al personaje, entonces no estás buscando actores de formación, estás buscando actores naturales. Y bueno, hablo también de los actores no actores, que fue como de repente se les catalogaba y muchos lo usábamos. Me incluyo, lo usamos tal vez. Quiero creer que ya no lo uso de manera despectiva, refiriéndose a personas que no son actores, pero que son funcionales para la para contar cierto tipo de historia, no? Aquí en México, pues bueno, el clan de rega, el clan de regadas. Eso me suena como el clan Trevia y Trevia Andrade, pero no. Bueno, regadas hizo cierta escuela precisamente con eso, con sus películas en el cual es pues utilizaba personas que no tienen una formación actoral en su mayoría y pues ganaba premios y todo, no? Y pues bueno, ya al final terminó grabando videos caseros. Creo que es lo que hace y los hace pasar por películas, pero es otra discusión. Saludos a Carlitos, no? Este ahí si tiene mentadas de madre o este reclamos, por favor, por aquí estamos. Pero bueno, y varios de sus alumnos, pues siguieron utilizando ese tipo de escuela, no? En el cual este, pues a través de actores no profesionales, pues lograban contar sus historias, no? Y esto es interesante porque al final de cuentas, pues parecía como que algo de que estás contratando a alguien no preparado para hacer un trabajo por el cual necesitas mucha formación, mucho esfuerzo y ir por castings, etcétera. Ojo, porque al final de cuentas en el cine, el cine empezó así, tal cual. O sea, antes del cine teníamos el teatro y había personas con habilidades de interpretación, pero al final de cuentas, pues el cine empezó con empezó en documental y empezó con ciertos sketches. Después fue evolucionando. Buscamos otras formas narrativas, pero honestamente no debemos de ser tan despectivos de este tipo de personas que trabajan o que son utilizadas, son utilizadas. Es que se escucha, son empleadas para lograr una una narrativa en una película, no? Pero también aquí está la cuestión y viene por el debate mucho de que para cierto tipo de papel yo tengo que ser de cierta etnia y teníamos de repente que si quiero interpretar un papel de una persona de la comunidad, comunidad LGBT que LGBT Q más. Este pues debo de ser de ahí si no les estoy robando el papel a una persona de ese tipo. Ya ha habido intentos y ha habido cosas hechas en cine y en televisión en el cual, por ejemplo, para interpretar a una mujer trans, pues necesito una mujer trans. Tenemos películas, por ejemplo, una mujer fantástica que qué fantástica película y qué tremendo papel tenemos en uno de los principales. Vayan a verla. Este es una gran recomendación, pero también tenemos de repente cuestiones donde a la chica danesa, pues sabes que no debió haber sido interpretada por este Rainer, el actorcillo ese actor. Sí, yo lo digo de manera muy despectiva, uy, 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 este porque no pertenecía a esa esa cuestión y vamos a las cuestiones de que de repente, pues este tenemos películas en los cuales tienes a un español interpretando a alguien de una agencia de espías colombiana. Estoy hablando de la de las 35 o las agentes 35 este y pues que entonces no tenían una actriz colombiana que pudiera interpretar a ese personaje. Pues bueno, son distintos factores y de repente uno llega al absurdo en el cual, pues básicamente, pues tú lo que quieres no es contratar a un actor o una actriz, sino que lo que buscas es llenar un requisito que prácticamente viene plasmado por 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 el por el perfil del personaje. Entonces yo para una película con un super agente secreto necesito un super agente secreto o necesito tal vez a Keanu Reeves, que tiene gran entrenamiento o tal vez necesito a Tom Cruise, que bueno, Tom Cruise está fuera de este mundo en sus capacidades. O sea, él es una estrella, es un actor, es una cosa fenomenal, tiene una entrega completa por el cine. Y desde luego, pues también se mantiene joven gracias a no sé a qué ciencia extraterrestre, pero bueno. Y bueno, esto también entró mucho en discusión cuando fue el estreno de la película de Roma por parte de Cuarón. Y una de las notas que surgieron mucho en ese momento es precisamente de que había un grupo de WhatsApp con actrices que viboreaban a Yalitzia. Y entre las que estaban por ahí, precisamente por las nominaciones que logró Yalitzia, no solo a nivel nacional, sino internacional, teníamos a Giovanna Zacarías, una actriz que ha trabajado en el cine, pero que no ha tenido una carrera brillante. Teníamos a Carla Sousa, a Marta Higaredan, a Claudia Talancón, entre todas ellas se armó este grupo, ¿no? Entonces, pues ahí se armó todo el desmadre. Y es curioso porque es comprensible si todo lo que pasó en el momento del chisme fue real. Siempre se debe tomar con, no sé, a veces no con un gramo de sal extra, sino con todo el salero. Pero se debe de tomar con cierta distancia porque, pues bueno, se hacen rumores, se inventan cosas y hay exageraciones. Y hay cosas que uno llega a decir con las personas como camaradas, pero tal vez no la sienta. Pero bueno, es otra discusión. Pero también aquí estuvo la cuestión sobre Yalitzia, que también ha sido criticada. Yo también he criticado mucho sobre la figura de ella. Es que, pues yo honestamente no sé si esa actriz funcionó muy bien en un papel. Y funcionó ahí, pero por el trabajo que se hizo con el director, que no es cualquier pelagatos, ¿no? Entonces, este, de repente cuando se habla sobre sus habilidades histrónicas, pues no dudo que las tenga. Y ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero no ha demostrado que ha tenido esa capacidad de manera reiterativa. Y de repente ha habido más comentarios. Creo que salió después en un cortometraje y fue casteada para otra película después. En el cual se ve como que están estereotipándola mucho en ciertos papeles. O sea, a mí me encantaría, no sé, ver la de Señora Rica de las Lomas. Y eso me va a demostrar a mí desde luego que es gran actriz. Bullshit. Así no funcionan las cosas. O sea, si me logra transmitir cierto tipo de papeles, cierto tipo de personajes. Y dentro de los mismos logra desempeñarlos muy bien. No tengo por qué exigirle que salga como la gran superheroína de acción, ¿no? Es como pedirle a Salma Hayek que interprete una heroína superatlética de acción. Cuando sabemos que ella rechazó el papel de Trinity para seguir por candidatada por eso. Porque le daba flojera y ella misma lo ha declarado. Entonces, pues es una de las peores actrices. Una de las mujeres más poderosas en la industria del cine. No solo en México, sino a nivel mundial. Y sabe seleccionar los papeles que quiere hacer. Algunos muy malos, como en Eternals. O, ¿cuál fue la otra que vi reciente? En La Casa de Gucci, que honestamente, pues ella como actriz no resalta. Pero, pues ella está en otro nivel, ¿no? Y tiene otro tipo de habilidades. Entonces, también hay como que uno se debe de poner como que... ¿Qué es lo que uno tal vez puede pedir sobre el trabajo y el desempeño actoral de ciertas figuras? Y tenemos otras personalidades que son súper quejosas. Y a veces hasta castrantes. Saludos a Albuentano Huerta, que como actor es brillante y es impresionante. Pero de repente se ve que sus comentarios sobre este tipo de perfiles. O a veces sobre política. Pues son más como para tratar de provocar cierto tipo de reacciones. Honestamente, no creo que tal vez la sienta. O tal vez es una bandera que se está poniendo. En el cual se habla mucho de cuestiones de discriminación. Y no, no voy a hablar de la discriminación reversa. Porque dicen los hados del internet que esas cosas no existen. Pero al final de cuentas, pues aquí estamos hablando de las capacidades de interpretación. Entonces, si de repente yo contrato a un Sean Penn para que me interprete a un indígena chapaneco. Y hace un excelente trabajo con todo el trabajo actoral que tiene. Pues tal vez me va a salir mejor el que tener a una comunidad de actores indígenas que vayan a interpretar estos papeles. Aparte de que él me va a ayudar por otros factores que no necesariamente van relacionados con su capacidad histrónica. Sino que al final de cuentas, es más fácil que la gente me vaya a pagar para ver una película donde él sale. A que tenga a Juanito Pérez bajado de la sierra. Que seguramente va a tener mejores capacidades para interpretar a un personaje. O que precisamente no va a ser una interpretación. Sino que se va a mostrar como un actor natural. Y entonces, pues no va a estar interpretando. Simple y sencillamente va a estar reaccionando ante las situaciones que uno le pone. Y también aquí ya pasamos a otro punto de discusión. Y que tiene que ver presente con el trabajo de los actores naturales. Es un término que soy sincero. Por mi ignorancia, tal vez no había escuchado antes o no le había prestado atención. Pero ya lo he mencionado en una función de una película chilena en el pasado festival de Guadalajara. Lo mencionó el productor y fue de. Ah, mira, así le dicen allá a los actores no actores. Y fue de, tal vez por el círculo en el que me muevo. Se usa de manera despectiva y todo. Pero me gustó mucho la manera en la cual lo utilizó. Y sobre todo por la película que vimos en ese momento. Y cómo nos ilustraba sobre las figuras representadas por personas. Que a final de cuentas, pues los sacas de un entorno y los utilizas para contar una historia. Y ellos no tienen capacidades histónicas, pero tienen capacidad de reacción durante distintas situaciones. Que te ayudan precisamente a contar esa historia. Entonces, al momento en el cual nosotros empezamos a ver este tipo de etiquetas. O las empezamos a separar. O nosotros empezamos a ver que van en una funcionalidad. Pues de repente es muy padre porque uno se empieza a quitar de prejuicios. Y quiero creer que eso me ha ayudado a mí como para tener un mejor entendimiento. Pero a final de cuentas, también nos hace ver distintos perfiles. Y cómo son funcionales para las historias. Hablamos de los actores naturales. Y por ejemplo, también hablamos de los actores orgánicos. Un actor orgánico. Pues alguien que tiene preparación. Que tiene formación. Es alguien que se clava en el papel. Busca entender precisamente lo que tiene que interpretar. Un Jared Leto. No sé, es un actor muy de método. Es un actor tal vez muy orgánico. Sin gluten. Sin conservadores. No sé cómo catalogarlo. Me encanta cómo se subrusan de repente esos términos. Pero en el cual, él precisamente se clava mucho. Y trata de meterse tanto en el papel para lograr contarlo. Y también, bueno, recuerden que estas ligas yo se las comparto a la gente que está en Patreon. Y tenemos por otro lado, precisamente está. Por ejemplo, esta es una genial entrevista con Víctor Gaviria. En el cual habla precisamente acerca del papel que tienen los artistas. Esos actores naturales, ¿no? Y precisamente, a final de cuentas, nos habla de las diferencias que hay entre estos. Entre los orgánicos o, bueno, los profesionales y los naturales. Y cómo se tiene que ver con la codificación de la actuación. Y, bueno, eso lo van a poder ustedes leer más a detalle. Si están en el Patreon, si no, pues Quick Winning. Pero, a final de cuentas, es interesante también entender la función que se tiene por estos. Si para el tipo de historias que yo quiero contar, pues no puedo contar con el talento actoral. Porque no le puedo pagar de entrada. Pero tengo a mis cuates y podemos contar una historia con esto. Pues son los recursos que tenemos. Pero también, pues, está la cuestión de que... Y si se siente, regresando al grupo, anti-yalizia. Uy. También se puede sentir cierto tipo como de recelo. Si tú has dedicado una vida y has trabajado muy intensamente para lograr tener reconocimiento en tu área. Y de repente llega alguien así sacado de la nada. Y logra este reconocimiento que tú no has obtenido tal vez. Pues también se entiende cierta frustración. Y aquí también viene una frase muy particular en la cual, bueno, los actores nacen o se hacen. Y también está la cuestión en que los directores son los que hacen a los actores en muchas ocasiones. Entonces, es gracias al trabajo de la dirección en el cual logra aprovechar el talento que tiene una persona. Ya sea actor o no actor, para contar la historia, pues al final de cuentas es lo que va a ser funcional. Recordemos que ahí tenemos enfoques más naturalistas, válgame la expresión. En el cual, pues, un enfoque más cercano al documental te ayuda a contar cierto tipo de historias. Y tenemos historias como una historia de policías que pueden ver en Netflix. Netflix, perdón, en el cual tenemos cómo se relacionan precisamente este tipo de manejos dentro de una historia que el director, que ha hecho obras bastante brillantes con su trayectoria, pues logra jugar con estos elementos. Y es interesante cómo los empieza a desglosar. Por ahí leí comentarios de que hay esa película no me gustó porque el director no ofrece nada nuevo. Pues qué obligaciones del director de mostrarte siempre cosas nuevas. O sea, tenemos a Steven Spielberg haciendo un musical de una cosa que ya hemos visto en muchas ocasiones, que cuenta una historia que viene de la literatura inglesa y pues la hemos escuchado desde, ahora sí que desde Roma y Julieta, válgame la expresión. Entonces, ¿por qué de repente? Pues no me gustó porque no es original, no me gustó porque nuestros lectores profesionales son prejuicios que muchas veces logramos tener y hay veces que no entendemos precisamente lo que implicamos al declarar. Pero bueno, eso es lo que queríamos, quería comentar. Había otro tema, pero creo que lo voy a guardar para otro The Daily, a ver si sale la siguiente semana, donde quería hablar acerca del costo del entretenimiento. Pero bueno, ya lo veremos el próximo martes. Si están viendo ustedes porque son Patreon en The Daily. Bueno, de entrada, una disculpa por el tiempo que no salieron estos programas. Ya expliqué en un post precisamente las razones. En la siguiente semana vamos a tener entrega de Netflix and Chill con un especial que curiosamente hasta por ahí sale Guillermo del Toro, quiero creer, o referencias a sus, algunas de sus obras. Y pues bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden apoyarnos directamente en Twitch.tv, diagonal Churros y Palomitas, dejando su suscripción. Y si tienen una cuenta de Prime Video, la asocian con su cuenta de Twitch y se suscriben al programa. No lo siguen, seguirlo es para saber cuándo se publican episodios. Se suscriben y hay distintas membresías. Y hay una que si tienen su cuenta de Prime Video, que es donde deben de estar viendo esto a través de Twitch, mejor dicho, perdón. Se suscriben, a ustedes no les cuesta nada y a mí me cae por ahí un dolarito, lo cual pues se agradece porque con eso logramos pagar mejoras en equipo. Y el nivel de producción que van a ver, los episodios de Netflix and Chill ya han subido muchísimo en cuestiones de calidad. Y varias de las otras cosas que hemos estado trabajando. Por ahí tenemos un ensayo sobre Anet, que según yo lo iba a grabar hoy, pero ya me ganó el tiempo, demonios. Prefiero seguir trabajando el guión para entregar cosas mejores. Entonces, pues bueno, eso se hace gracias al apoyo de ustedes. Y desde luego, gracias al apoyo de los Patreons, de quienes van a ver sus nombres a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!